Todo comienza con un sueño y el momento de construirlo ha llegado. Únete a la red de 110 universidades en todo el país. Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. UTBCO. Agricultura sustentable y protegida. Tecnologías de la información y comunicación. Procesos alimentarios. Mecatrónica. Energías renovables. Gastronomía. Desarrollo de negocios. www.utbco.edu.mx UTBCO. Soñar para trascender. UTBCO. Soñar para trascender.